Ministra, 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 vuelva con nosotros, queda media hora para la rueda de prensa. Que no, que no y que no. No puedo decir que he destituido a Paz. Va a parecer que le estoy dando la razón a Yone Belarrey, por ahí sí que no paso. Pero usted está bien, señora Robles, le traigo una tila. No la veía tan nerviosa desde aquella vez en el Consejo de Ministros, en la que el presidente se tiró un vaso de agua por la camisa sin querer y se le transparentaban los abdominales. Déjate de tilas, lo que necesito es un plan. ¿Cómo comunico que he destituido a la directora del CNI sin decir que he destituido a la directora del CNI? Necesito un sinónimo. Bueno, bueno, no se preocupe, que a los militares se nos dan estupendamente los sinónimos, como cuando íbamos de maniobras a Segovia y nos poníamos ciegos a cochinillo. Que eso fue en la época de Cospedal, que aquello era todo un despiporre. Bueno, a ver, un sinónimo. Un sinónimo, ya lo tengo. ¿Qué tal si en lugar de decir que la ha destituido, dice que le ha aplicado una rescisión temporal indefinida, no revisable, de su contrato fijo, pero ya no mucho? ¿Y qué tal si empiezo a llamarte Alberto Garzón, porque he dejado de escucharte a mitad de frase? No, 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 no. ¿Qué le pasa? No se agobie. No hiperventile, ministra. No hiperventile. Mire, no hace falta que diga que la ha despedido. Puede decir que, pues no sé, que ha tenido que poner a otra funcionaria porque no encuentra a Paz Esteban. ¿Eh? Porque no la encuentran, piénselo. ¿Quién se va a esconder mejor que la jefa de los espías? ¿Qué es eso? Este chico es tonto. Dios, estoy rodeada de idiotas. Soy la ministra de los imbéciles y trabajo en el Ministerio del Gilipollismo. ¿Pero eso es que le gusta o que no? Tengo cara de que me guste. Pues no lo sé, porque es la misma cara de siempre. Ministra no tiene otra. Joder, es que no le gusta nada. ¿Y qué decimos? Porque claro, ya uno se queda sin recursos. ¿Qué decimos? No, a Paz Esteban no la hemos destituido. La hemos sustituido. Eso es una... ¡Maravilla! ¡Es perfecto! Puede que ustedes piensen que es una destitución, pero se trata de una sustitución. Como cuando en Sanidad cambiamos a Illa por Darias o en Hermanos de Leche cambiaron a Echanove por ese feo que ahora lleva Tirantes. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues si usted está contenta, eh, contentos todos. Vamos, ministra, a por ellos, como si fuesen líderes independentistas. Vamos, que se los va a comer. ¡Sustitución! ¡Sustitución! ¡No destitución! ¡Por el CNI! ¡Por España y por ti, Pedro! ¡Ahhh! 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 ¡Esa es mi ministra! ¡Ahhh! Madre mía, vaya semanita me está dando. ¡Qué ganas tengo de irme de maniobras a Punta Cana!